Hola naseros, ya estamos de vuelta Yo soy MacHosan y podéis encontrarme en Twitter como arroba MacHosan Hoy vamos a continuar con cómo utilizar un NAS como un ordenador Exactamente vamos a ver las máquinas virtuales Muchos de vosotros me imagino que ya sabéis lo que es Y básicamente consiste en correr un sistema operativo dentro de otro sistema operativo Seguro que muchos de vosotros en vuestros ordenadores las habéis utilizado Bien sea con VirtualBox, Parallels o VMWare La ventaja que tienen las máquinas virtuales es que son sistemas estancos De tal manera que son independientes del sistema operativo principal Por lo cual son idóneas para hacer pruebas y no desconfigurar el sistema principal O para probar nuevos sistemas operativos Uno de los grandes inconvenientes que tienen las máquinas virtuales Es que ocupan mucho tamaño dentro del disco duro Si vosotros las habéis utilizado ya sabéis que en el momento que instaláis unas cuentas en vuestro ordenador Se os llena el disco duro Y para eso los NAS son ideales Ya que la capacidad que tienen de disco duro es muy grande Una cosa que tengo que aclarar es que la fluidez de la máquina virtual Está en función de la potencia de vuestro NAS Como sabéis los NAS cada vez son más potentes Pero no llegan a la potencia que tiene un ordenador de escritorio Por lo cual una vez instalada la máquina virtual Podremos instalar aplicaciones ofimáticas como Word, como Excel, como PowerPoint Aplicaciones de contabilidad, aplicaciones profesionales, juegos pequeños Pero no podremos instalar el último juego del mercado con unos gráficos sorprendentes El último AutoCAD o utilizar un Photoshop de manera profesional Están destinadas a un uso más doméstico Una vez dicho esto vamos a empezar Como de costumbre abrimos nuestro navegador y accedemos a nuestro NAS Yo como veis aquí está instalado en un TS453 Es un NAS doméstico bastante potente Ya que tiene un procesador Intel Celeron Que es mucho más potente que los Intel Atom Y tiene 4 GB de RAM Si de verdad queréis utilizar máquinas virtuales Lo ideal es subir de 4 a 8 GB de RAM Ya que cuanto mayor RAM tengáis Más fluida irá la máquina virtual Así que lo abrimos Y en primer lugar como de costumbre vamos al App Center Aquí tenemos la estación de virtualización Y le damos a instalar O como es en mi caso le damos a abrir Aquí la tenemos Cerramos el panel anterior La maximizamos Bueno pues aquí como vemos tenemos el panel de control De la estación de virtualización Antes de empezar a instalar la primera máquina virtual Tenemos que hacer previamente dos cosas La primera es la configuración de red Vamos a configuración de red Aquí lo tenemos Los NAS capaces de utilizar la estación de virtualización Tienen dos o más puertos Ethernet Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar El primer puerto Ethernet para el NAS Y el segundo para la máquina virtual Es decir Es como si tuviéramos un ordenador independiente Con su propio cable de conexión En mi caso he conectado el cable Ethernet 2 Vamos a verlo Vamos al panel de control Red Y como podemos ver Aquí tenemos el Ethernet 2 Que aparece una I Le damos a la I Y aquí nos dice que está dedicado a la estación de virtualización Si tenéis cuatro o más puertos Ethernet Podéis poner la configuración que queráis Cerramos Y volvemos a la estación de virtualización Otra cosa que deberemos hacer Será abrir los puertos del router Para lo cual nos vamos a preferencias Configuración plug and play Y aquí vemos que tenemos varios servidores El servidor web Web SL y HTML5 Con distintos puertos El 8088 8089 y 3388 Estos son los puertos por defecto Así que estos puertos lo que deberemos hacer es abrirlos en el router Si queremos también podemos habilitar el plug and play Para que él solo los abra en el router Y le damos a aplicar Si le damos a aplicar nos dice que va a tardar un poquito Yo como ya los tengo abiertos lo cancelo Estos dos requisitos son imprescindibles Pinchar un segundo cable de red y abrir los puertos Una vez hecho esto ya podemos empezar a instalar las máquinas virtuales Como vemos aquí también podemos importar una máquina virtual Una máquina que hayamos creado en otro ordenador Bien sea con VirtualBox, con Parallels o con cualquier otro programa Y como ya sabréis también hay máquinas virtuales en internet Que las podemos descargar y meterlas directamente Y aquí evidentemente sería para exportar nuestras máquinas virtuales Así pues vamos a darle a crear máquina virtual Y lo primero que nos sale es esto Aquí tenemos cuatro configuraciones por defecto Micro, Mini, Small y Medium Ya con unos núcleos predeterminados Una memoria y un disco predeterminado Esto lo elegiremos en función de la máquina que queramos instalar No es lo mismo instalar una versión muy ligera de Linux que un Windows Elegimos la que queramos Pero como vamos a ver luego la podremos cambiar En mi caso voy a instalar un Windows 10 para que veáis como es Así que elegimos una intermedia 40 GB y le damos a crear En primer lugar nos pide el nombre de la máquina virtual Como voy a instalar un Windows Voy a escribir por ejemplo Windows 10 Ahora nos pide que tipo de sistema operativo Esto como vais a ver es igual que cuando instaléis una máquina virtual En cualquier otro programa En mi caso como es un Windows elegiría Windows Ahora nos pide la versión Aquí tenemos todas las versiones de Windows Como Windows 10 acaba de salir y no está Pues yo le pongo Windows 8.1 que es lo más parecido Aquí nos pide que contraseña VNC queremos poner Es decir, una vez que nos conectemos en remoto a nuestra máquina virtual Nos pedirá una contraseña Podemos dejarla en blanco pero yo os aconsejo siempre que pongáis una contraseña Para evitar luego problemas posteriores Escribimos una Yo no pierdo tiempo, escribo una sencillita Y continuamos Y continuamos Aquí nos pide imagen de CD Es decir, donde está la imagen del sistema operativo que queremos instalar Le damos a abrir Y en mi caso la tengo aquí Aquí como veis tengo la de Android La de Ubuntu, Windows 7 Y en este caso Windows 10 Ya me he descargado la beta pública de Windows 10 Y le damos a aceptar Elegiríamos la ruta en la que la tengamos Y aquí nos pide la ruta en la que queremos instalar la máquina virtual Es decir, una vez instalada, donde la queremos guardar Por defecto está en public Y le podemos dar una ruta cualquiera Por ejemplo, esta VNC de máquinas virtuales Y como vemos aquí ya tenemos el Ethernet 2 Que es el Ethernet que hemos configurado Y le damos a crear Como veis es igual que cuando utilicéis cualquier otro programa de máquinas virtuales Bueno, pues ya la tenemos creada Y ahora si queremos podemos ir aquí a la configuración de la máquina virtual Y cambiar los parámetros que queramos Por ejemplo, yo le voy a subir la RAM Aquí a 2 GB Cuanta más RAM tengamos dentro de nuestro NAS Más RAM le podremos poner Aquí le subimos el número de núcleos Yo le pongo 4 núcleos Y aquí le podremos cambiar otras configuraciones Por ejemplo El controlador del disco duro Le vamos a poner que sea SATA La configuración de la pantalla El teclado Yo le voy a poner español Aquí tengo que aclarar que los que utilicéis un Mac Al igual que hago yo Hay veces que las máquinas virtuales el teclado da problemas Ya que por ejemplo El teclado de Windows es distinto que el teclado de Mac Aquí tenemos la contraseña que hemos elegido Y esto luego explicaré para qué es Y esto es muy importante Aquí si queremos habilitar el USB Y una vez que tengamos todo configurado Le damos a aplicar Vale, pues ya la tenemos Ahora le damos a iniciar Aquí le damos a iniciar Y lanzará la máquina virtual Le damos a iniciar Y está arrancando Como vemos aquí aparece el uso de la CPU Y la memoria RAM que está utilizando Si este Windows lo estuviéramos instalando en un ordenador A través del monitor veríamos la instalación Pero en este caso ¿Cómo hacemos para verlo? Pues es muy sencillo Tenemos dos opciones Una que es aquí a través de consola Esto es lo que se estaría viendo ahora mismo En el monitor del ordenador Le damos Y en el caso de Mac Lanza Safari En Safari da problemas Ya que funciona a través de HTML5 Por lo cual es recomendable hacerlo A través de Firefox o de Chrome Si lo estáis haciendo a través de Windows Pinchando aquí en consola Os abrirá el navegador Internet Explorer Entonces La manera de hacerlo es la siguiente Nos venimos aquí a configuración de la máquina virtual Le damos para abajo Y como vemos aquí podemos hacerlo de dos maneras A través de HTML5 de un navegador O a través de una consola Java En mi caso os recomiendo que lo hagáis a través de HTML5 Ya que Java es más problemático Y hay que modificar los permisos Por lo cual le damos aquí en obtener enlace Y nos dice que ha copiado ya en el portapapeles Esta dirección Esta es la dirección a través de la cual tenemos que acceder Le damos a aceptar Y ahora como vemos Nos venimos a Chrome Y pegamos esa dirección Venimos a Chrome y le damos a pegar En el caso de Mac Command V O en el caso de Windows Control C O botón derecho Pegar Y le damos a Enter Como veis Ya directamente nos lleva a la máquina virtual Aquí tenemos la contraseña La escribimos Y le damos a Enter Y como vemos Ahora nos aparece Lo que veríamos en la pantalla del monitor Le decimos que de momento Que no nos guarde esto Porque es una prueba Y aquí a la izquierda Como vemos Aparecen unos controles muy básicos Que sería Para ponerlo a pantalla completa Para pausar Para hacer una instantánea En nuestro caso le vamos a dar A pantalla completa Así tenemos la sensación De que estaríamos utilizando El monitor del ordenador Ahora mismo Como vemos Realmente no aparece La pantalla completa Porque está con una resolución Muy baja Pero no es ningún problema En el momento que tengamos instalado El sistema operativo Vamos a la configuración De la pantalla Y le subimos la resolución Así pues Ahora tendríamos que operar Exactamente igual Que si estuviéramos Instalándolo en un ordenador Le damos a Siguiente Le damos a Instalar ahora Mientras inicia Os quiero comentar Que yo tengo instalado Un disco SSD En este NAS Si queréis hacer Un uso intensivo De máquinas virtuales Yo os recomiendo Que utilicéis un disco SSD De tal manera Que el sistema Irá mucho más fluido Como los discos SSD Son muy rápidos Pero tienen poca capacidad Lo que os recomiendo Es que en la primera bahía Que es donde está el sistema Y donde vamos a instalar Las máquinas virtuales Metamos un disco SSD Y el resto de las bahías Del NAS Metamos ya discos duros Mecánicos Tradicionales De gran capacidad De esta manera En el primer disco Tendremos las máquinas virtuales Y el sistema Y el resto de los discos Los destinaremos Para almacenar Las series Las películas Las fotos Y toda la cantidad De ingente de datos Que podemos almacenar En un NAS Bueno pues una vez llegados aquí Aceptamos la licencia Le damos a siguiente Ahora le damos A la instalación personalizada Y queréis llegar hasta aquí Para que vierais una cosa Estos 40 GB que vemos aquí Es una parte del NAS Que hemos destinado A la máquina virtual Es decir Nada de lo que hagamos Va a repercutir en el NAS Es decir Si le damos a formatear No se va a formatear Los discos duros del NAS No vamos a perder Ninguna información del NAS Esto tiene que quedar muy claro Esta máquina virtual Es independiente del NAS Si nos entrara un virus En nuestra máquina virtual No afectaría El resto de las máquinas virtuales Ni afectaría El resto del NAS Por eso son tan importantes Las máquinas virtuales Porque para hacer pruebas Son estancas Independiente del resto del sistema Y no nos va a ocurrir nada Así que una vez llegado aquí Le damos a siguiente Si nos pide formatear Le damos a formatear Y ahora como vemos Empezaría la instalación A partir de aquí Es una instalación normal De Windows De Linux O del sistema Que hayamos elegido Así que pues Le voy a dar a cancelar Porque yo esta máquina virtual Ya la tengo instalada Le doy aquí Le digo que sí Le doy a la tecla escape Y salgo de la virtualización Le doy aquí A parar la máquina virtual Y le doy a aceptar Como vemos Ya se ha parado La máquina virtual Cerramos esto Bueno y entonces Como podemos ver Aquí yo ya tengo Varias máquinas virtuales Instaladas Esta de Windows 10 Es la que he empezado a instalar Pero que la he cancelado Y aquí en configuración De QVM Podemos elegir Las tres máquinas virtuales De todas las que tengamos instaladas Que queramos que nos aparezcan En nuestra pantalla Cuando conectamos el NAS A través de la televisión Entonces Ahora yo me voy Por ejemplo A Windows 10 La elijo Y le doy a iniciar Ya está arrancando Aquí tenemos La potencia de los procesadores Y el uso de la memoria RAM Como he dicho antes Si le damos a consola Nos arrancaría directamente La consola O nos venimos a la configuración Aquí Venimos para abajo Y le damos a obtener Enlace HTML5 Hacemos clic Y lo ha pasado Al portapapeles Si queremos configurar A través de VNC Sería a través de esta dirección Le daríamos a copiar Enlace Aquí Ahora nos venimos A Google Chrome Y le daríamos Copiar y pegar O en mi caso Como ya lo tengo en favoritos Le doy aquí Entonces Ahora va a arrancar Directamente Le metemos la contraseña Yo lo tengo configurado Para que la guarde Automáticamente Y como vemos Ya está entrando Está arrancando El Windows 10 Yo como ya sabéis Soy un usuario de Mac Pero hay veces Que me toca utilizar Un Windows O un Linux Esta es la manera De tenerlos Siempre disponibles Instalando una máquina virtual En el NAS Y en vez de estar limitado A tener siempre Las máquinas virtuales Instaladas en un ordenador O a tener que tener instalada Una máquina virtual En cada ordenador De esta manera Tengo todo centralizado En el NAS Y desde cualquier ordenador Puedo acceder Sin hacer un consumo excesivo De disco duro Bueno pues como vemos Ya ha arrancado Ya está aquí Nos venimos como antes A la izquierda Le decimos aquí Pantalla completa Bueno y como vemos Ya estamos trabajando A pantalla completa Ahora ya lo único Que tendríamos que hacer Sería instalar el Office El Word O los programas que queramos Si que os recomiendo Que instaléis Como vemos aquí TeamViewer O cualquier otro programa De acceso remoto Ya que viene muy bien Ahora para salir De la pantalla completa Le damos a escape Y ya está Cerramos Y como vemos Tenemos nuestra máquina virtual Corriendo Como veis Ha sido muy sencillo Y podemos instalar Tantas máquinas virtuales Como queramos Bueno y como veis Ha sido muy sencillo No es nada difícil Bueno esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Un saludo Adiós